Novena a San Miguel Arcángel para casos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. En oración pedir perdón por todos sus pecados. Salmo 32, 5. Pero te confesaré sin respuesta mi pecado y mi maldad. Ahora decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Sáname de todas las heridas que hay en mi corazón causadas por el pecado, por la incomprensión, por los odios, resentimientos. En oración, colócate a Jesús a los pies de la cruz, a todas las personas que te han hecho daño. Ahora, Señor, quiero pedir perdón por todos los pecados cometidos en mi país. Baña con tu sangre preciosa la vida de todos los habitantes de esta nación. Ten misericordia del mundo entero. Amén. Medita los siguientes textos bíblicos. Salmo 32, 1. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Segunda de Crónicas 7, 14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Invocación a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndelos en la lucha. Sé mi amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es mi humilde súplica y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gozos. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mar. Oh San Miguel Arcángel, mi seguro protector, tú que defiendes a tu pueblo escogido por Dios, ayúdame en este momento de tristeza y de dolor. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Glorioso príncipe San Miguel, que derribaste a Luzbel, te pido que te dignes a interceder por mí y por todo mi ser. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Glorioso príncipe celestial, defiéndenos con tu espada de las insidias del mal. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. San Miguel Arcángel, yo te elijo, mi príncipe defensor, y hoy te consagro mi corazón. Sé mi amparo y compañía en los momentos de terror. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Príncipe San Miguel, vencedor de las tinieblas, aplasta bajo tus pies toda fuerza del maligno que impida todo mi bien y no me deja progresar, robándome así la paz. San Miguel Arcángel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal. Noveno día, el modo más eficaz para agradecer a San Miguel Arcángel en el cielo y sobre la tierra es de recomendar en lo posible la devoción a las almas del purgatorio y de hacer conocer el gran oficio que él ejercita ante las almas purgantes. San Miguel Arcángel es el que está al lado de nosotros junto a la Virgen María en el momento de la muerte. Un devoto monje llamado Donitado, padecía grandes temores de los demonios y miedo de la muerte, con tan profunda melancolía que nunca se alegraba. Tomó por devoción la oración a San Miguel y después de algún tiempo se le apareció San Miguel y le reprendió sus temores. Le ilustró de todo lo que pasaba en la hora de la muerte y después de salir el alma del cuerpo y lo mucho que los santos ángeles ayudan a las almas, lo que lo dejó consolado, proponiéndole que en la hora de la muerte le vendría a ayudar juntamente con otros santos ángeles. Soy devoto de hacer diferentes novenas, pero hay una en especial que me reconforta el espíritu, me da vitalidad, me pone activo y me da seguridad en mí mismo. Es la novena a San Miguel Arcángel. Que así sea.